Hola amigos, complaciéndolos como siempre, sobre todo lo que me piden que necesitan rituales que sean sencillos y prácticos. Y acá te tengo uno que es para esas personas que dependen de un negocio, de las ventas y que por la pandemia las ventas creo que en todo el mundo han bajado. Y para esas personas que me estaban solicitando un ritual fácil, práctico, con lo cual solo se necesita tu fuerza de voluntad porque el sacrificio que vas a hacer lo vas a hacer un día, pero creelo que ese día va a valer la pena. No necesitas estar repitiendo el ritual, así que vas a conseguir una vela verde, lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier día. Solo asegúrate que ese día tú estés en paz, no estés peleando con nadie, descárgate de cualquier energía negativa, incluso te puedes hacer una limpia primero haciéndote un baño de sal. ¿Cómo es esto? Tú te enjabonas normalmente y cuando tu cuerpo ya está con jabón, agarras sal gruesa, sal marina y empiezas a restregar todo tu cuerpo. Y cuando vas a enjuagar tu cuerpo, dices espíritu elemental de la sal, gracias por limpiar de mi cuerpo toda energía negativa. Luego te puedes perfumar, ponerte tu cremita, todo lo que sea tu ritual después del baño y estás listo para hacer el ritual. Lo puedes hacer de día o de noche, pero recuerda algo importante, tienes que tener el tiempo, no tener ninguna prisa, nadie te tiene que estar interrumpiendo porque cuando empezamos a hacer un ritual, hasta que lo terminamos, cortamos y queremos ver un resultado fuerte en nuestras vidas. Así que la vela con lo cual vas a hacer el ritual, tienes que observar bien qué te queda, no porque te vaya a quedar mal el ritual, sino porque te está mostrando a nivel energético cómo tú estás, cómo está tu suerte. Por eso es importante que siempre observes los residuos de la vela. Si se ha desparramado hacia muchas direcciones, significa que hay muchos obstáculos en tu vida, se ha hecho un círculo, significa que hay protección, que tu ritual va a tener mucha fuerza, que no tienes mayor obstáculo que vencer. Así que vamos a encender con un cerillo nuestra vela, vamos a poner incienso, puede ser lluvia de oro o puede ser también gold silver y vamos a tener en nuestra mano una turquesa y con un marcador permanente sobre nuestra turquesa. La turquesa, el color del marcador va a ser un color verde, oscuro por supuesto, vas a ser la runa que te muestro en este video. La runa se llama la runa feu y es la runa que atrae el dinero. La turquesa es precisamente una de las piedras sagradas para el dinero. La invocación que se va a realizar en este ritual va a ser un mala, una repetición de 108 veces la oración. Ya sabes, desde que empiezas hasta que termines la última oración, por favor te concentras en todas las cosas que quieres materializar en la vida. Y empezamos la oración, recuerda pausar el video para que la puedas copiar. Y dice la oración, runa feu atrae a mi vida fortuna, runa feu trae en esta turquesa dinero, runa feu y fortuna entran en mi vida. Cenizas de incienso me acompañan, al mundo llegan. Con runa feu confirmo ahora, con olor del perfume del incienso lo llamo, espíritus elementales, con este humo del incienso les recibo ahora. Vienen compradores, llegan siempre, todos me compran, todos me piden, todos me buscan, todos me quieren. Quien entra compra, quien entra hoy entra mañana, quien entra mañana entra siempre. Gracias, espíritus elementales, por bendecir esta turquesa y este símbolo sagrado. Feo me acompaña aquí, ahora y hasta el último día de mi vida. Gracias por bendecir todos mis negocios. Gracias por poner gracia en mi aura, sabiduría en mis palabras. Gracias, espíritus elementales, por bendecir mis finanzas. Gracias, gracias, espíritus elementales, porque en este lugar, en esta hora, todos, todos, todos los espíritus son conjurados a mi favor. Gracias, espíritus debas por permitirlo. Gracias, porque todo el que entra a mi negocio hoy entra mañana y quien entra compra. Gracias, 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 que así sea hecho está. Bueno, amigos, como te decía, lo que quede de la ceniza, tanto del incienso, primera vez que te digo un ritual que guardes la ceniza del incienso, pero esas cenizas del incienso, esos residuos de vela, aquí sí no va a importar si los residuos de la vela quedaron bien o quedaron mal. Igual lo vas a enterrar, igual lo vas a enterrar, porque es un ritual que solo se hace una vez, no necesitas repetirlo. Pero, ¿cuál es el pago a los espíritus elementales? El pago va a ser tu esfuerzo en cuidar una planta. Por lo tanto, todos los residuos lo vas a poner en alguna maceta de preferencia nueva, pero si tu finanza es tan mala, entonces ponla aunque sea en el suelo. Lo importante es que seas responsable y que cuides tú de la vida de esa planta como los espíritus elementales van a cuidar de la tuya. Recuerda siempre que esta turquesa con la runa feu marcada en ella, tiene que acompañarte todos los días a tu trabajo. No es necesario que lo andes en tu ropa, porque algunas personas incluso, como yo aprendo también de ustedes, han hecho una turquesa. La turquesa le han puesto el símbolo y lo han dado como pendiente, pero no es bueno porque también me han dicho después, el marcador era permanente, pero creo que mi sudor ya lo empezó a desteñir. Así que no te compliques la vida, puedes andarlo en tu cartera y si es un caballero el que necesita mejorar su negocio, entonces también la pueden dar en la bolsa del pantalón. Yo les digo que todo lo que son los rituales lo protejamos de alguna manera. Mi manera de proteger este tipo de turquesas que se han ritualizado es que le pongo en una bolsita roja de tela tipo franela, una tela que no la dañe, que no sea fea, que no sea áspera y de esta manera la ando protegida. Así que en una cartera de una mujer, quién sabe cuántas cosas caben, ¿verdad? Y muchas de esas son cosas mágicas. Entonces, alguien que trabaja en ventas con su vehículo también lo puede andar en la guantera del vehículo, no importa, ahí también anda esa energía de tu ritual. Inclusive, tengo vendedores que han hecho este ritual y lo andan en su portafolio. Así que no importa cómo lo andes, lo importante es que la energía del ritual te acompañe todos los días cuando vas a trabajar. Recuerda seguirme en redes sociales como Psiquica Andrea, en Instagram, Facebook, TikTok. Y si te quieres comunicar conmigo y mi WhatsApp es 503, que es el área de El Salvador, 72328756.